Rumba Tropical Ya tú ves que pasó, caí en tu red irremediablemente De ti, que de mí, te esfumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu anhelo La noche en que me hiciste entre tus brazos Tanto ya Y esta es la rumba del rumbero Ay corazón Te necesito Te, te, te necesito Te, te, te necesito Te, te, te necesito Te, te, te necesito Rumba Tropical No soporto ya tu ausencia, me destroza el corazón Son tan lindos tus recuerdos que me hacen perder la razón Pasan y pasan los días y no sé nada de ti Lloro y lloro tu partida, siento que voy a morir Vuelve ya mi vida, calma mi dolor Me duele tu ausencia, me duele tu amor Y lo que viene es sabroso Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita eso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita alguien Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Y yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con la especie me has bañado Pero ahora ves Oye hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir ni penar Por una malvada que ha pagado mal No vale la pena mejor olvidar No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida, demuestra valor ¡Cumbia! ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amarte Y esta es la música de mi Colombia querida La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos ya sos una estrella Una estrella roja Que todos se lo imaginan Si te preguntan Vos no me conocías No, no Rumba Tropical Llorar de amor Llorar de amor Cobardía es Querer de más Locura es Nunca el amor Paga como es Y seguimos de largo Con Rumba Topical Topical Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a sombras Cumbia Colombiana Colombiana Esta canción que canto Bonita Es de mi propia inspiración A ti todos los hombres Te quieren Porque les robaste el corazón Bonita Te quiero para mí Bonita Yo te ofrezco mi amor Bonita Yo quiero ser feliz Bonita Junto a tu corazón ¡Gracias por ver el video!